La mujer del futuro llegó, llegó, llegó. Llegó la mujer del futuro a las 11, 11 en punto. ¿Sabe cuál es la diferencia entre una persona inteligente y una persona disciplinada? Que la disciplinada logra los objetivos. Ser disciplinado vale más que ser inteligente. Usted puede tener muchos talentos, puede tener muchos dones, pero si usted no es disciplinado, si usted no tiene enfoque, no se vista, que usted no va, no va a ir a la fiesta, no va a ir. ¿Qué es lo que sabe la mujer del futuro? La mujer del futuro sabe que sus dones, sabe que esos dones que tiene, que esas cualidades que ya posee son las que le van a llevar a tener un avance, la van a llevar, la van a permitir a llegar más lejos. Eso es lo que la mujer del futuro sabe. Viene con unos dones, viene con unos talentos, y eso la va a llevar a un paso más, la va a llevar a lograr sus metas, la va a llegar a alcanzar el objetivo, la va a llevar a salirse de ese punto de donde está, la va a llevar de un punto A, la va a llevar a un punto B. El poder del enfoque cuántico, en este taller online, lo que nosotros estamos haciendo es aprendiendo a enfocarnos y aprendiendo a tener esas metas claras. Metas claras. ¿Qué día es hoy? Hoy es el día número... Hola, Ana María, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hoy es el día número 34 del reto de 45 días, y ayer habíamos hablado de lo siguiente. Habíamos hablado de esta parte donde dice... Vamos a hacer una lista de cuáles son esas cualidades, cuáles son esas habilidades que posees y que puedes compartir. Cuando usted comparte sus talentos, a cambio de eso, usted resuelve un problema con su talento, y a cambio de eso, usted recibe dinero. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. A cambio de mis talentos, cambio, intercambio. Yo creo que queda mejor la palabra intercambio. Intercambio. Talentos por dinero. Eso es lo que nosotras las mujeres, eso es lo que la mujer del futuro va a hacer. Intercambio. Va a intercambiar, va a intercambiar ese... Ya, a ver, es que no ver... Dame un segundo que... El problema es que... No encuentro... Compartir, 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 compartir en mi biografía, la mujer del futuro, sabe que va a intercambiar talento por dinero. Usted está interesada en tener el poder del enfoque cuántico, usted está interesada en generar dinero con su talento. No tiene que ir a la universidad, no tiene que ir a aprender ningún talento, porque usted ya lo trae en su ADN. Talento es innato. ¿Sabe qué es innato? ¿Sabe qué es innato? Hola, Lupita. ¿Sabe qué es innato? Talentos. Talentos. In... Lo voy a poner con mayúscula. Inatos. Talentos innatos. Nos vamos a concentrar en ese talento innato. Para ahora, después de que terminemos este video, nos vamos a reunir cuatro mujeres en un taller privado. ¿Por qué privado? Porque voy a cerrar mi boquita hermosa, divina, preciosa, y ustedes van a poder expresar, van a poder hablar, por favor que sea con cámara, porque en el momento en que yo puedo observarlas, a veces nosotros hablamos más con el cuerpo, con las expresiones, que con la voz misma. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que nos vamos a reunir. Yo voy a... Voy a poner unos ganchitos acá. No voy a hablar. Me voy a quedar callada. Las voy a escuchar. Me van a dar tres metas que quieren realizar. No más de tres. Una personal, una familia, una espiritual, una familiar, y una profesional. Tres metas. Que ustedes se quieran enfocar. Contigo en privado. Exactamente. En privado. Vamos a estar en privado. Porque ya estoy enfocándome única y exclusivamente en ustedes. Ya este, digamos este pedacito, yo les voy a hablar ahorita que no está la mecánica, para que ustedes puedan saber cómo es que van, cuando entren, cómo es que vamos a trabajar. Vamos a tener tres metas. Esas tres metas va a ser una profesional, una familiar, y una espiritual. Porque ya nos dimos cuenta que todo lo puedo en Cristo que me favorece. Si usted no cree en Cristo, no importa. Aquí no hay, esto no es una religión. Usted simplemente, escoja un poder superior, el que usted quiera. Porque la idea no es que hay 400 religiones, y pues, ninguna se va a salvar porque cree en esta o en esta. Simplemente en algo que usted crea. Entonces necesitamos tener esa confianza, necesitamos tener esa seguridad de lo que nosotros vamos a hacer. En eso, en ese espacio vamos a hablar. Ustedes, yo no, yo calladita, se ve más bonita. Vamos a, van a expresar, y mientras que una habla, las otras tenemos dos orejas, una boca, dos oídos. Y vamos a estar escuchando, y vamos a estar atentas. Para poder enfocarnos, y hacer que este taller que vamos a hacer ahorita, después de que terminemos este online, nosotras podamos realmente sacar resultados. Y también me dan tres, tres obstáculos. Tres, 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 como cuando, ¿se acuerdan del umbral? ¿Se acuerdan de ese umbral, de esa vuelta que tenemos que dar? Esto, lo tiene que dar cualquier ser humano. Esto es un umbral. Pues, escucha, me mareé. Es un umbral. ¿Cuáles son esos umbrales? ¿Cuáles son esos defectos? ¿Cuáles son esos limitantes? ¿Cuál es esa, ese algo que te bloquea? Por ejemplo, ayer hablábamos, a mí me bloquea la inseguridad, a mí me bloquea la desvalorización, a mí me bloquea, o de pronto, hasta ni sabes que te bloquea. Hasta ni sabes que te bloquea. Entonces, vamos a hablar de tres cosas, cosas que creo que me bloquean. Y a veces, le voy a decir algo, ayer hice un coaching, ¿quieren que les cuente el coaching? ¿Quieren que les cuente el coaching? ¿Quieren que les cuente el mensaje? Pero no a quién se lo hice, sino qué pasó. Para que sepan más o menos de qué se trata. Sí, súper chévere, Luz, la verdad que yo estoy tan contenta, yo me siento como si me fuera a ver como con el novio, como cuando uno está emocionado, como cuando uno dice, voy a conocer a Ana María, voy a conocer a Luz, voy a conocer a Luisa, las voy a conocer, las voy a poder, tenemos una relación, pero hay una relación diferente, cuando yo ya me pongo en modo de escuchar, me encanta, a mí me fascina, me fascina ese modo de ponerme a escuchar. Bueno, entonces, ayer habíamos hablado, para que sigamos con la congruencia de lo que nosotros estamos hablando, habíamos hablado de, habíamos hablado de que la mujer, que nosotros teníamos un plan, nosotras somos parte de un plan divino de Dios, eso no se le vaya a olvidar, nosotras somos parte de un plan mayor, tampoco se le vaya a olvidar, usted no es simplemente una partícula, usted no es simplemente un átomo que está disvariando por el universo, no, usted es un cultivo de átomos, un cultivo de partículas, que está representada en un cuerpo, pero que hace parte de un plan mayor, es como decirle a la mano, y que la mano esté aparte del corazón, no, mire que todo el cuerpo de nosotros está conectado, entonces, ¿qué es lo que nosotras vamos a hacer? Vamos a pensar que somos parte de un plan mayor, yo soy parte de un plan mayor, ¿y qué es, y cómo es que yo he desarrollado, y cómo yo sé cuáles son mis cualidades? Porque ese talento no lo estudias, eso es un talento que viene innato, viene en tus venas, innato quiere decir, ¿qué quiere decir innato? A ver, ¿quién me escribe aquí qué quiere decir innato? Para ustedes, ¿qué es innato? ¿Qué es innato? Innato, innato, ¿qué es innato? Innato, definición de innato, vamos a leer la definición de innato en el diccionario, capacidad que posee por naturaleza, y no por la experiencia, es algo, usted no necesita tener experiencia, no me diga, ay María Emelda, es que yo voy a prepararme para poder hacer, no necesita experiencia, con decirle que usted no necesita experiencia, no la necesita, usted tiene un talento, que usted ya vino con él, porque usted lo tiene en su naturaleza, usted lo tiene en su ADN, usted lo tiene codificado, Dios la mandó aquí, y le mandó de una vez la plata por debajo, lo que pasa es que a nosotras, nos desconectaron, nos desconectaron de nosotras, y empezamos a ser tan racionales, y empezamos a manejar el lado izquierdo del cerebro, de saber, y cómo se hace, y por qué se hace, y cuándo lo hago, y cómo lo hago, y dónde está, y Dios, entonces usted dígame, cómo yo voy a hacer para lograr ese objetivo, y nos volvimos tan como hacerlo, que entonces nos volvimos racionales, y Dios no opera en el lado racional, Dios opera en el lado creativo, entonces, en el lado creativo, hay una naturaleza que es innata, ya dije que innata, es que no ha sido adquirido, ni aprendido en ningún lado, usted trae un sello en el ADN, así como yo tengo esta naturaleza innata, no estoy mirando dónde leer, no estoy mirando qué voy a decir, esto es innato, es una cualidad que Dios me dio a mí, y que Dios me otorgó, como María Emelda habla una hora diaria, y tiene tema, y no se le acaba el tema, cómo hace, porque usted no lee ningún, y es más, ni me pongan a leer nada, porque si empiezo a leer algo, me pierdo, lo que tengo es el libro de guía, porque él me da esta, digamos, me da una guía, y me dice, esa lista de cualidades, son las habilidades que posees, y que puedes compartir, cuál es esa cualidad, que te permite llegar más lejos, hay una cualidad que tú tienes, que si no la sabes, la tienes que descubrir, pero hay una cualidad que tú tienes, que te va a hacer llegar más lejos, y cuando yo hablo de más lejos, hablo de dinero, porque es que con dinero, es que se compran los tiquetes del avión, con dinero es que vamos y hacemos, lo que tenemos que hacer, con dinero es que se mueve el universo, sin este dinero no se mueve, en esta tierra estoy hablando, yo no estoy hablando de otra dimensión, porque yo en la única dimensión, donde tengo cuerpo y voy al baño, es en esta, en la otra no sé cómo funciona, hasta por allá yo no me he ido, yo estoy aterrizada, planeta tierra, y en el planeta tierra, se mueve la energía del dinero, y es un intercambio de energía, a cambio de resolver un problema, eso es lo que yo estoy enseñándole a las mujeres, ya no, ay no Marimelda, usted no sea tan interesada, bórrele, bórrele, ok, entonces, las cualidades que tienes, cuáles son esas habilidades que posees, y que puedes compartir, pero no, pero a compartir, por dinero, a compartir por dinero, usted quiere aprender, usted quiere saber, usted quiere, quiere realmente, tener ese conocimiento, capacidad que posee por naturaleza, y no por experiencia, algo innato, algo que trae codificado en el ADN, algo que está ahí para ti, hay algo que está ahí para ti, Lupita, como habla, por una hora, y a veces hasta le falta tiempo, sí Lupita, eso es una cualidad, eso es una habilidad, eso es un don que Dios me dio, me lo regaló, él me lo regaló, y fuera de eso, tengo el tiempo para escribir, porque Dios me lo regaló, y fuera de eso, me puedo levantar desde las, desde las cinco de la mañana, a leer, porque Dios me regaló el don de la lectura, porque Dios me regaló, entonces, Dios, te manda aquí con unos talentos, usted no es una partícula, por allá tirada, un átomo, por allá desconectado, no, 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 nosotros somos, tenemos una conexión, y ustedes son, una, digamos que nosotros, nos movemos dentro de una órbita, y ustedes y yo, formamos parte de un mundo cuántico, donde rotamos, y donde materializamos las cosas, y ahora nos estamos viendo, pregunto, estoy soñando, no sé si yo estoy soñando, yo no sé si yo estoy dormida, o estoy despierta, porque cuando me voy y duermo, también sueño, y creo que es verdad, entonces, no, no sé, pero, hagamos pruebas de que estamos despiertas, de qué color es este vaso, estoy soñando, que estoy tomando agua, o es verdad que estoy tomando agua, yo no sé, pero, por ahora, quiero que este sueño, lo que estoy viviendo, lo quiero hacer, lo más real posible, y quiero estar consciente, y quiero estar despierta, y estoy leyendo, vamos a ver si es verdad, entonces, yo poseo unas cualidades, que yo puedo compartir, cuál es esa cualidad, que te permite llegar más lejos, cuál es esa cualidad, que te permite llegar más lejos, vamos a hablar de cualidades, que te permiten llegar más lejos, ayer habíamos dejado un tema, de cuáles, digamos, eran esas, espérate, yo ando aquí, como con cinco pantallas, denme un segundito, que tengo, la pantalla, de la pantalla, de la pantalla, tengo la pantalla, de la pantalla, vamos a hablar, de esas cualidades, habíamos hablado, y habíamos hablado, de, cuáles son esas cualidades innatas, y habíamos dicho, que íbamos a hacer una lista, porque Luz había dicho, María Inelda, a mí me gustaría saber, más acerca de las, de esas cualidades, entonces, habíamos hablado, de la cualidad de ser líder, de la cualidad de, de ser decididas, y entonces, ahí, salió un tema, y, nos dijimos, vamos a ponerle un tema, para el próximo reto, porque el reto continúa, se acaba, y al otro día, seguimos con el mismo reto, entonces, uno de los, de los, me pasaron, que querían hablar, de la habilidad, de ser decidida, pero, hay algunas mujeres, que somos, porque yo, en unas áreas, soy insegura, entonces, en qué áreas, de mi vida, soy insegura, y quiero empezar, a ser segura, entonces, habíamos dicho, y saben, que título, por ahí, me resonó, me gustó, les voy a poner el título, y ustedes me dicen, si les gusta, si no les gusta, esperen, yo les pongo el título, hello, ¿qué hice yo? ¿qué hice yo? a verlo acá, lo había pasado para acá, a ver María, María Inédita, muchachas, ¿cómo les parece este título? Los doce pasos, para ser una mujer, decidida y berraca, para ponerle, un toquecito colombiano, un toquecito de Medellín, ¿cómo les parece? cuéntenme, para ponerles, y que se llame así el curso, los doce pasos, para ser una mujer, decidida y berraca, yo quiero ser una mujer, decidida, berraca, y que gane dinero, con dinero en la mano, mi amor, ¿cómo les parece ese título? ¿les gusta? bueno, entonces sigamos, entonces vamos a mirar, cuáles son esas cualidades, entonces ayer, cuando tocamos la cualidad, cuando tocamos esa cualidad, de tener, de tener decisión, de ser decididas, entonces ahí fue donde, surgió la idea, de darle un título al libro, continuemos entonces, ser dueña, de una mente orientada, y tener una estrategia, de acción diaria, que eso es, lo que vamos nosotras, a establecer ahorita, cuando nos reunamos, vamos a establecer, una estrategia, de una acción diaria, ¿por qué? porque si no lo hacemos así, entonces, lo que va a pasar, es que nos perdemos, otra vez, porque, ¿qué es lo que pasa? siempre hay que, un umbral, eso es un umbral, ahí siempre va a haber, un caos, cada que usted vaya a hacer, un cambio, no importa, si usted es inteligente, si no es inteligente, si, si lo quiere hacer, si no lo quiere hacer, no importa, siempre que usted va a ver, va a hacer un cambio, siempre va a haber, un umbral, va a haber un caos, va a haber un, un enfrentamiento, va a haber, algo, que me va a obligar a mí, a hacer algo, que yo no estoy acostumbrada a hacer, que me da miedo, que cuando yo estaba chiquita, me decían, cállese callada, que usted habla como una lora, y yo, ¿cómo le parece ese regaño? en todas partes, me echaban de las escuelas, me echaron del colegio, me echaron, de todas partes me echaban, me castigaban, ponían el nombre, María Inel habla como una lora, ustedes saben que siente uno, cuando uno ve, que tiene el nombre en el tablero, a una de ustedes, les han puesto el nombre, el nombre de ustedes en el tablero, y la castigaron, se me para allá en el rincón, que usted habla como una lora, y no deja concentrar, a los demás niños, María Inelda, le voy a llamar a su mamá, y a su papá, porque usted habla, hasta por los oídos, desconcentra a todo, había un profesor, que me decía, en la universidad, y me decía, esta muchachita, yo no le veo futuro, así me decía, esta muchachita, yo no le veo futuro, yo no creo que ella se me gradúe, y era la clase de derecho, de comercial, en el tercer año de contaduría, y ese señor, me odiaba, porque él me miraba, me acuerdo que era un moreno, y me miraba, y se sentaba como todo petulante, y me miraba, y me decía, si a mí no me va a pasar, yo no creo que usted, usted niña no tiene futuro, y yo por dentro decía, no tengo futuro, mi amor, yo le voy a demostrar, que sí tengo futuro, porque soy demasiado inteligente, porque tengo una capacidad, que Dios me dio, y yo no sé cómo hacía, porque ahí es donde, uno tiene que confiar en Dios, y uno dice, pero yo no entiendo ella, ella de dónde hace eso, esos son los dones sobrenaturales, que Dios le dio a usted, usted no sabe cómo lo logra, yo le ganaba los exámenes, y él quería que yo le perdiera los exámenes, y él decía, él pensaba, y después cuando yo me gradué, yo me reuní con él, y me dijo, María Imelda, la felicito, nunca me imaginé, que usted se iba a graduar, y yo le dije, ¿por qué doctor? doctor, porque se le decía doctor, y yo doctor, y porque no pensaba que yo me iba a graduar, y me dice, porque usted era necia, usted hablaba hasta por los codos, usted, María Imelda, usted no sabe lo difícil que era trabajar con usted en clase, y yo, ah, sí doctor, yo lo entiendo, y me decía, pero, pero, pasaste, y me pasaban los exámenes, y yo revisaba, y resulta que todo lo que yo preguntaba, era lo que yo hacía en las explicaciones, ustedes han notado que en las clases, no sé si han notado, que el profesor dice el tema, y es uno, ay, qué sueño, ay, qué prensa este profesor tan aburrido, ay, no, me va a dar ganas de pararme, quiero ir al baño, me estoy durmiendo, se me están cayendo los ojos, pero cuando el profesor dice, despierte, ¿cuál es la diferencia entre ser una mujer decidida, y ser una mujer insegura? ¿Cuál es la diferencia? Dice el profesor, y ahí mismo yo decía, diferencia entre una cosa y la otra, y ahí mismo prestaba atención, mientras que el profesor hablaba todo lo que era el título, y tal, yo no paraba bolas, sacaba mi cuaderno, y él colocaba, ¿cuál es la diferencia? Y yo, ¿cuál es la? Esa, ahí mismo yo llegaba y decía, perfecto, voy a prestar atención, 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 ¿cuál es la diferencia? entre una mujer insegura y una y una y una y una decidida. mire, mis dos oídos eran así, ¿cuál es la diferencia? Y yo estaba a pilas, ¿cuál es la diferencia? Ese es el punto del examen. Que la mujer decidida sabe exactamente cuando se levanta a las 5 de la mañana, ¿qué va a hacer? A las 10 de la mañana, ¿sabe qué va a hacer? A las 11 de la mañana, ¿sabe qué va a hacer? A las 12 del día, ¿sabe qué va a hacer? A la 1 de la tarde, ¿sabe qué va a hacer? Se termina el día y hizo todo lo que tenía que hacer porque es una mujer que sabe lo que ella quiere y sabe para dónde va y toma acción y amor porque con acción es que se hace dinero. No acostada, no durmiendo. Ay, es que yo le voy a poner todo en manos de Dios. Sí, póngaselo todo en manos de Dios, pero usted tiene que tomar acción. Ayúdate que yo te ayudaré. ¿Se acuerdan? Un cuento, no sé si se lo saben, ¿sí se acuerdan? Es un cuento que había una inundación. La persona ya estaba en el techo y le mandaban aviones, helicópteros, le tiraban sogas, le decían que se bajara, que se pegara y decía, no, 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 que Dios me va a salvar, que Dios me va a salvar y no cogió la soga y se ahogó. Y enseguida cuando llegó por allá donde Dios le dijo, ¿y usted por qué no se pegó de esa soga? Señor, porque yo pensé que usted me iba a salvar. No sea tan tonto tampoco. Porque es que a veces, ay, es que, no, es que los planes de Dios son divinos. Entonces, entre los planes de Dios yo no voy a tomar acción porque, pues, uno tiene que confiar. Marimelda, pero tiene que ir a trabajar, tiene que hacer el video. Marimelda, pero tiene que leer. Marimelda, pero tiene que escribir. No, pero yo, yo sé que Dios va a escribir el libro por mí. Ajá. Pero Marimelda, usted tiene que sentarse y decirle, Dios, dígeme qué es lo que usted quiere que yo escriba. Dios, pero dígame qué es lo que usted quiere que yo le diga a ella. Porque si yo no me paro aquí a hablar y a enfrentarme a la cámara y a las críticas y a los que dirán, ay, llegó la mujer del lucho y que me estén gozando y que me estén criticando y si no me paro aquí, no sé cómo Dios me va a hablar. O sea, no, no, no sé, ok. Y entonces, ¿cuál era la diferencia entre una mujer segura y una mujer insegura y el profesor no ha podido decirme la diferencia? Y yo ahí, mujer segura, ¿sabe para dónde va? ¿Cuál es la diferencia entre una mujer segura y hoy estamos hablando de la cualidad de ser decidida y una insegura? ¿Y dónde está el profesor? ¿Ves? Estaba hablando del profesor cuando, es que me fui por allá hace 20 años en 1991, hace como 30 años me fui, hace 30 años, que el profesor decía, bueno, y ahora vamos a ver la diferencia entre una mujer segura y una mujer insegura, que la mujer segura sabe exactamente ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? Sobre 24 horas, punto, no me hable más, 24 horas, usted tiene el día de hoy para trabajar, no más, mañana no sé, no me hable, no sé, no sé mañana qué va a pasar, hoy tengo 24 horas, ¿qué voy a hacer con esas 24 horas? y la insegura, ay, no sé, 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 pues puta, me varié, terminé más cansada, oh my God, muchachas, me varié, de tanto dar vueltas ahí, ay, terminé cansada, estresada, no me rindió nada, no me rindió, ¿qué hice? No sé, no sé, no sé, ¿qué hice? Es que no sé, ¿para dónde vamos? No sé, ¿qué quiere? No sé, ¿dónde va a estar? No sé, ¿sabe cómo termina usted? Más mareada que un putas, mareada, estresada, ansiosa, mareada, o sea, yo llamé María, porque como di tantas vueltas ahí, quedé como cansada, quedé como fatigada, y se le acabó, mi amor, el tiempo, porque no le dieron sino 24 horas, ahora acuéstese a dormir, y vaya y sueñe, y en los sueños, usted no sabe si está dormida o está despierta, porque no duerme bien, porque sabe qué le da, ni duerme, ¿sabe por qué? Porque no hizo lo que tenía que hacer, y sabe qué le da, le da insomnio, y sabe qué es lo que tienen las mujeres que tienen insomnio, ¿sabe qué las castiga? ¿sabe cómo las castiga? No duerma, no duerma, porque así como usted no es capaz, de hacer lo que tiene que hacer, ¿sabe qué está pasando? Que yo ya me acuesto, y me tengo que dormir, porque me levanto a las 5 de la mañana, estoy tan enfocada durante todo el día, durante todo el día, hago todo lo que tengo que hacer, que ya llego por la noche, y yo, ya ni pastillas necesito para dormir, ¿por qué? Porque ya le puse todo en mí, todo, todo, todo se lo puse a eso, bueno, entonces, viene el profesor, y pregunta, María Imelda, todo el mundo estudió, se estudió todo el libro, estudiaron, se dedicaron a estudiar, y yo con las, ¿sabe qué? Yo vendía, los resúmenes míos, yo los vendía, ah, ¿usted quiere mi resumen? Venga, yo se lo vendo, porque yo vendo, yo vendo desde que me conozco, entonces yo le vendía los resúmenes a los compañeros, ¿por qué? Porque yo tenía diferencias entre una cosa y la otra, y hacía cuadros hipnóticos y hacía cuadros, y ahí le quedó, y el profesor venía y preguntaba exactamente esta pregunta, cuando ya nadie le prestaba atención, y la que no le prestaba atención era la señorita María Imelda, y yo anotaba la pregunta que él hacía, para el examen, y esa técnica, yo la descubrí, bueno, mis muñecas lindas, nos vemos en, ya son las 11 y 45, vuelta y vuelta, más claro ni el agua, exactamente, cuidado, me mareé, así, 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 es que, elijo, acción, resultado, sí, mi amor, vamos directa, bueno, nos reunimos ya mismo, el link de, voy a abrir la sala, pero tengo que cerrar esta, para podernos ver, soy muy contenta de, de verdad, parece que me voy a ver con mi novio, qué emoción, estoy muy contenta, chao, nos vemos, nos vemos al otro lado, ah, pero le voy a poner el link, ah, no, porque el link, él tiene, no, aquí no lo va a poner, ya, ya lo pongo en el privado, listo, bueno, chao muchachas,